¡Hola a todos! Yo soy Medi y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy haremos palitos de patata y queso, un aperitivo o entrante muy fácil de preparar y delicioso que seguro que os sorprenderá. Así que si queréis prepararlos, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a hacer es cocer unas patatas, así que ponemos una olla con abundante agua a fuego medio-alto. Cuando el agua comienza a hervir, añadimos un poco de sal y unos 500 gramos de patatas. Yo he elegido patatas pequeñas para que se cuezan antes. Como podéis ver, en mi caso, los 500 gramos equivalen a unas 4 patatas pequeñas. Así que ya vamos a dejar que se cuezan hasta que estén totalmente tiernas. En mi caso han pasado 30 minutos y las patatas ya están totalmente cocidas. Lo vamos a comprobar hincándole un palillito. Y como podéis ver, están totalmente tiernas. Mirad, ¿veis? Se quitan del palillito sin problema. Así que ya las apartamos del fuego, le quitamos el agua de la cocción y vamos a dejar que se templen un poco. Pasados unos 15 minutos, las patatas ya están templadas. Así que vamos a quitarles la piel. Como podéis ver, se hace con las manos de manera súper fácil. A continuación, ponemos las patatas ya peladas en un recipiente. Y las vamos a chafar con ayuda de un chafador o un tenedor. Seguido, le vamos a añadir sal al gusto, que en mi caso le voy a poner una cucharadita bien llena, que equivale a unos 8 gramos de sal fina. Pimienta molida. Un poco de orégano. Y 50 gramos de vuestro queso rallado favorito. En mi caso voy a utilizar mozzarella. Lo mezclamos muy bien. Y este es el momento de coger un poquito de la mezcla y probarla, para ver si le falta sal, pimienta, orégano y ponerla a nuestro gusto. Por último añadimos 100 gramos de harina fina de maíz o maicena. Y vamos a comenzar a mezclarlo con ayuda de un utensilio. Básicamente porque tocar la maicena me da mucho repelus. Ahora que ya vemos que la maicena está casi integrada, vamos a terminar de mezclarla con las manos. Para saber si la mezcla está lista, vamos a coger un poquito y le vamos a dar forma con ayuda de las manos. Como podéis ver, ni se pega ni nada y se queda con la forma perfecta. Así que ya la tenemos lista. Si vosotros veis que al tocarla está muy pegajosa y que se os pega en las manos, tenéis que ir añadiendole un poquito más de maicena y mezclando de cucharada en cucharada. Hasta que se os quede así. A continuación ya le podemos dar forma de palito. Así que cogemos un poco de la mezcla, le damos forma redondeada con ayuda de las manos. Y después hacemos este movimiento para que se vaya alargando poco a poco. Mirad, ¿veis? Va quedando como un churrito. Lo vamos alargando. Hasta que quede con el grosor y longitud que más nos guste. Yo ya tengo listo mi primer palito, así que lo ponemos en una tabla para cortar. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo con el resto. Con las cantidades que hemos usado, en total han salido 31 palitos. Así que ya vamos a pasar a freírlos. Para ello, tengo por aquí una sartén con abundante aceite a fuego medio-alto. Así que ya vamos a ir introduciendo los palitos en el aceite. Los iremos friendo de pocos en pocos para que no se peguen entre ellos. En cuanto que veamos que los palitos comienzan a ponerse de color doradito y el queso se sale por algunos laditos, ya están listos. Así que los ponemos en un plato con una servilleta para que absorba el exceso de aceite. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo con el resto. Por aquí podéis ver la mayoría de los palitos fritos. Y se pueden complementar con ketchup, mayonesa o la salsa que más os guste. Y con la buena pinta que tienen, ya voy a pasar a probar uno. Mmmmm. 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 Está delicioso. Y la textura es una auténtica pasada. Porque por fuera queda crujiente y por dentro muy jugoso, como si fuera un puré de patatas. Así que un aperitivo súper recomendable. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro libro Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo. Y hasta la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.